Buenos días a todos, me llamo Matyudri, tengo 13 años y vivo en Tanchor. Me gustaría compartir algo sobre por qué aprendo español. Aprendo español porque un lenguaje nuevo es una vida nueva. Un idioma extranjero es una oportunidad para mejorar y sumergerse en un nuevo entorno. El conocimiento de un idioma extranjero también le permite experimentar realmente un país. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y mis límites están más allá del mundo. Si hablas una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si hablas una persona en su propio lenguaje, las palabras irán a su corazón. Entonces, quiero que mis palabras lleguen al corazón de los oetes, no a la cabeza. Muchas gracias.